Todos necesitamos de un abrazo alguna vez. No hay nadie en el mundo que en un determinado momento no necesite un abrazo. Todos hemos sentido esa necesidad, darlo no cuesta nada, y el que lo recibe se siente lleno de felicidad por tan bonito gesto. Hoy me desperté con mucha energía y ganas de abrazar al mundo, deseando dejar los problemas atrás. Sí, es atrás en el pasado donde debiera estar todo aquello que nos hace daño, lo que nos hace pasar las noches en completo insomnio. Tengo que apresurar mi paso y vivir esta vida que me ha tocado de la manera más bonita posible, con optimismo y amor en mi corazón. Hoy quisiera que los abrazos, la alegría y el amor en todas sus facetas logre hacerse presente en nuestras vidas. Por eso quisiera darte un abrazo y animarte con ello. Tengo el presentimiento de que pronto algo bueno llegará a mi vida y eso me hace sonreír. Me llena de felicidad. Basta tan solo un buen motivo para saber que todo está bien, que la vida de nuevo me deja en el rostro esa sonrisa de felicidad que siempre debiera estar, pero que tantas veces por culpa del estrés de este mundo tan inseguro me acaba borrando la sonrisa. Tengo que tener nuevos propósitos, nuevas metas que cumplir, tener algo que aferrarme en el futuro que ahora sé que es incierto. Mientras tanto, viviré este hoy como un regalo al dejarme despertar al calor de un nuevo día. Lograré ser y mantenerme feliz. Ya nada ni nadie podrá borrar la sonrisa de mi rostro. Tengo la seguridad plena y constante de haberme renovado como persona, de ser alguien que ha aprendido que todo saldrá bien para quien busca tener motivos de fe y alegría. Por todas estas cosas, quisiera darte un abrazo y compartir mi felicidad contigo. ¿Recibirás mi abrazo? ¿Podrás sonreír un poco para mí? Todos necesitamos de un abrazo alguna vez. Yo quiero uno. ¿Me lo darás por favor? Gracias. 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 Gracias.